Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Hoy, como todo buen domingo, toca responder un poquito todas vuestras inquietudes. Ya sabéis que esta semana lo hemos hecho específicamente en Facebook, dejasteis un montonazo de comentarios. Ha sido ardua la labor de escogerlas, así que hoy vamos a... ¿Cómo que nunca más? Sí, hombre, sí. Pero ahora ya de forma tradicional, ¿no? Ahora ya volvemos con lo de siempre. Tenemos una fanpage de Facebook muy maja, muy bonita, muy apañada, ahí con nuestros fotitos, con las cosas que subimos y tal. Así que, oye, dentro, intro. Bueno, pues comenzamos y arrancamos con vuestras preguntas. Mira, Carlos, vamos a empezar por la primera de ellas de Carlos Alejandro, que nos pregunta lo siguiente. Dice, buenas topes de gama. Segundo comentario que hago para un Pregúntale. Espero y este salgo. Pues mira, el segundo ha salido. Me ha afortunado, ¿eh? Sí. ¿Tengo el segundo? Sí, sí, está bien, está bien. Bueno, a lo que voy. Soy de México, Nuevo León. Actualmente tengo un Moto G4 Plus. Y la verdad es que me fascina, pero hay algo que me sorprendió mucho. Y es que aquí, en Nuevo León, en Monterrey, hay algo llamado Plaza de la Tecnología. En la que vi, que entiendo que sea una tienda o un supermercado, bueno, un gran almacén o algo. O una plaza. O una plaza tecnológica, que es todo domótico en la plaza. Lleno de chich. Pero venden el Moto Z Play ahí, ¿eh? En el que vi el Moto Z Play estaba a un precio que no me creía. El cual es 6.000 pesos mexicanos. Ahora ya no, ya se me ha ido el... Como se hacía. Y entonces, me planteé el vender mi Moto G4 Plus, entre otras cosas, para obtener el Moto Z Play. Mi pregunta es, ¿merece la pena hacer todos estos movimientos? Vender y comprar tal, para conseguir el Moto Z Play. Sí. Yo creo que sí. Sí, y por bastante. O sea, yo creo que, hostia, son dos gambas totalmente diferentes de producto. Ganas en pantalla, ganas en cámara. Ganas en módulo, ganas en diseño, ganas en batería. Ganas en batería, sí. Sí, sí, sí. Tienes un buen teléfono, evidentemente. Tú dices que te fascina y así es. Pero sí que es verdad que el Moto Z Play claramente sobresale en algunos aspectos donde nosotros dijimos que nos encantó. La verdad que es un muy buen smartphone. No es un smartphone perfecto, pero nos gusta muchísimo. Y si te quieres aventurar con el tema de los motomods, es muy disfrutable el teléfono. José Antonio, hola, Topes de Gama. Salón desde Honduras. ¿Qué terminal? ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva el Charbador! ¿Qué terminal me recomiendas? LGV20, P9, Mate 9, OnePlus 3T. Quiero regalarme uno de estos terminales. Seré una persona muy especial. In love. ¿Perdinos quién? No importa el dinero. Me encanta cuando dicen, no importa el dinero. Y tiene un gatito en la miniatura. Este tío va a sobrar. Lo tienes todo, Jorge Antonio. Va a sobrarísimo este tío. Solo quiero el mejor. Gracias, Jaume y Carlos. Ustedes hacen un excelente trabajo, chicos. Sigan así, like para que lo vean. Muchas gracias. Es muy difícil, ¿eh? Realmente no lo hemos probado. Yo te voy a decir una cosa. Mate 9. Pues yo igual te digo el 3T. Sí, yo estaba entre el Mate 9 y el 3T. Yo creo que es una mejor opción. Fíjate lo que te digo. Sí, sí, sí. Es que el 3T es acojonantemente bueno. Sobre todo por todo el tema del software, la velocidad, el hardware que tienes espectacular y mejora la batería que es lo que fallaba. Y la cámara del Mate 9 estaba muy bien, pero tampoco era... Lo que pasa es que el resto del Mate 9 de diseño, la batería, la carga rápida, que era espectacular, lo mejor que hemos visto en el mercado, etcétera, etcétera. Así que estaba muy bien. Uy, cuidado, eh. Hostias. Ambos terminales, yo creo que son... Yo prefiero el Mate 9 y el 3T que el V20 y el P1. Sí, valor al tamaño, por ejemplo. Si quieres un teléfono más grande, quieres un teléfono un poquito más comedido. Muy bien. Sebastián Gerdel. Hola, chicos. Topes de gama. Voy al directo al grano. P9000, NFC tipo C800 4G de RAM. Yo te voy a ir a ver un vídeo sobre qué pasa cuando te explotan un grano. Una miniatura muy acelerosa. Una miniatura muy acelerosa, tío. No lo hagan nunca. ¿El qué? No lo hagan nunca. Reventarte un grano. No, es malísimo. Malísimo. Hazme un resumen en 30 segundos. 30 segundos. Pues tú cuando haces así y puedes salir... Al final lo que hay ahí es malo y tiene que salir. Claro, es el malo. En eso estamos de acuerdo. El problema es que, aparte de salir para arriba, tú apretando puede hacer que salga para tu cuerpo. Que se meta. Claro, que se rompan las paredes que lo contienen y también se te meta... Lo malo se te meta por el resto. ¿Qué sucede? Pues que te salga más grano y tal. Se nota que... Nos consta que mucha gente que nos ve que está en la edad... Son puer. Sí, está en la edad que te salen más que un... Aún que otro granito te sale. Pues no te toques. Eso es de tocarse también. Que te salen grano. No hay que tocarse, no hay que tocarse. Claro. Y te salen perros en las manos. Ah, sé que seas un experto. Te salen perros en las manos también, eh. Venga, Carlos. Uy, la cuchilla es maravillosa que sí. El pobre Sebastián está esperando aquí que le... PNV 1000 o el Redmi Note 4, mejor procesador, los dos por el mismo precio. Yo no leo más, Redmi Note 4. Totalmente de acuerdo. La verdad es que cuando se mete Xiaomi por medio, normalmente la cosa suele estar bastante clarinete. Víctor García Sánchez. Hola, muy buenas topes de gama. Tengo una duda sobre qué termino al comprarme. Si el ZUG Z2 o el Xiaomi Mi5. Lo único que más tendré en cuenta es la fluidez del móvil, tanto en rendimiento en juegos y además su batería. Un saludo desde un pueblo de Cádiz. ¿Y ya? ¿Qué pasa? ¿Mi arma? Ah, no. Toma, sería. No, pero también. Saludo a Arpicha. Muy bien. Yo, el ZUG Z2... Vamos a contar lo que pasa con el ZUG Z2. Sí, lo hemos contado en más de una ocasión. Intentamos analizarlo y nos lo enviaron, pero tenía algún problema ese teléfono. O sea, no podíamos instalar el Google Play y no estaba bien. Ese teléfono estaba bien. Y no hemos tenido la oportunidad de probarlo. También te digo una cosa, si ves un poco... No ha tenido casi repercusión. Muy pocos medios lo han probado. No se han hablado especialmente bien de él. Algo tiene, ¿eh? Cuando el ZUG Z1 no fue tan bueno. Algo ha sucedido que se nos ha escapado por el camino. Y el Mi5 está muy bien. Y lo que más nos llamó la atención del ZUG Z2 fue el gran cambio a nivel de software que tenía con respecto al Z1. Que ya sabéis que el Z1 llevaba a Ciano Gen. Te puede gustar más o menos, pero está muy bien. Pero el ZUG Z2 llevaba pues ya una capa más chinil, ya otra cosa. Era un poco feote. Todo hay que decir que tiene un hardware de AUPA por un precio espectacular. Pero sí que es verdad que, sobre todo, a mí el tema del software es lo que más raro me dejó y nuestra unidad concretamente parece que tiene algún problema. Yo el Mi5. Xiaomi es que... Ya está. Xiaomi. Es igual que la otra pregunta. Cuando se mete Xiaomi por medio... Jake Daniels Guevara. Vale, no prueba huevo, ¿no? ¿Cómo te llamas? Jake Daniels Guevara. Yo he echado mal a voz. Pues, eh. Presidente del país que quiere. Hola, chicos. Su canal es un éxito. Les felicito. Mi pregunta es P9 o OnePlus 3T. ¿Cuándo debería comprar? Saludos desde Costa Rica. Pura vida. Hay muchas preguntas... Pura vida. De cuál y cuál donde incluye el OnePlus 3T. Es que es normal. Y esto es bueno. Porque la gente ha entendido que es un terminal muy recomendado. Sí, ya sabéis. Yo utilizo el P9 ahora porque... Pero bueno, mi teléfono, entre comillas, de este año ha sido el P9. Y estoy muy, muy contento. Pero te digo la verdad. Ahora, a día de hoy, si me dan los dos, puede que me quede el 3T. Yo el 3T. Es que ha sido un puñetazo muy fuerte. Ha sido una renovación muy ligera, pero realmente acertando lo que le hacía falta. Es un teléfono muy redondo. Es que es muy difícil encontrar el tela. Totalmente. Y el software es espectacular. La velocidad que tiene es increíble. Edison Vaca. ¿Cuándo le ha revido los píxeles? Él lo ha escrito así. No, no me he hecho la culpa a mí. Y no, pero... ¿Lo ha escrito yo en mayúsculas y con mucha G? No. ¿Lo ha escrito el señor Edison Vaca? ¿Cuándo le ha revido los píxeles? No sé. ¿A España qué pasa con los píxeles? Yo creo que no va a llegar. Hombre, a un momento. No. Nunca jamás. Yo cada día que pasa... ¡Nunca jamás! Tengo mi convencimiento a nivel personal. Esto no está confirmado, evidentemente. Que no van a llegar los píxeles a España. Bueno. Bueno, estaremos atentos si llegan y... Ya llegó Navidad, tío. Y ya, ya. Raro, raro es. Raro es. No sé. Veremos a ver si no intentaremos conseguirlo un poco de estraperlo, como solemos hacer. Pero sí que es verdad que estamos esperando que Google nos lo mandara. Porque, bueno, Google nos mandó ahí al evento. Ahí estuvimos pim, pam. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Pues, hombre... Y luego nada. Lo que esperábamos es que luego viniera el píxel ahí para analizarlo. Esto al píxel. Pues no ha llegado al píxel. No ha llegado. Bueno, no sé. Ya intentaremos. Si vemos que no llega, pues ya intentaremos conseguirlo y tal. Pero, bueno, es una lástima, la verdad. Sí, la verdad que sí. Sebastián Marín. Hola, Topes de Gama. Espero que salga esta pregunta. Es muy importante para mí y espero para muchos otros. Con la salida del Mi Mix se ha puesto un punto muy alto en diseño. ¿Ustedes creen que seguiremos por este rumbo? Porque, la verdad, a mí me gusta mucho el 912. Ahora veo salir teléfonos que son lo mismo de lo mismo. Como dice Carlos, me aburro. Sería bueno compararlo. Es mejor esperar algunas evoluciones. Muchas gracias. Y son para mí el mejor canal de YouTube. Todos los días veo vídeos de ustedes. Muchas gracias, Sebastián. Guapo. Muchas gracias. Uy, estoy como en la cara. Sí, hombre. ¿Qué sale en la foto? ¿Es guapo o no? Ah, no sé. Hazle zoom y mira si es guapo o no. Guau. Se me vaya a fumar, ¿eh? Dale, dale. No lo veo, tío. Está tan pixelado que no... Intuyo que la camiseta de Colombia. Me estoy tirando a la piscina mil. Que te la ha jugado, ¿eh? A ver, es evidente que Xiaomi Mix ha sido un hito en cuanto a diseño. Xiaomi ha hecho algo diferencial, curioso, llamativo. Aquí está. Y... Que puede ser tuyo, no se te rompa. Sí, sí, no, no. Yo lo estoy tratando bien para cuando se lo mande, se lo manden en buenas condiciones. Es una pieza. Y sí que esperamos que esto, bueno, pues sea para que los fabricantes ayuden a hacer dispositivos así, con estos marcos de pantalla tan espectaculares y demás. Y bueno, que al final sea un progreso, ¿no? Que alguien haga algo distinto. Esto es como las pasadas de moda. Que a lo mejor el traje que sale ahí no es el que te vas a poner en la calle, pero necesitan que lo hagan ahí. Para coger una pieza. O como la Fórmula 1. También. Este es el Fórmula 1. O como... Busca paralelismos. Busca, busca. Ahí, te he dejado roto, ¿eh? Es como cuando a veces ves algunas cosas que dices, esto yo igual no puedo hacerlo. Pero como es una idea. ¿De qué estás hablando? Sí, te va a decir, yo no estoy preparado para eso. Pero dices, bueno, pero me quedo con lo que representa, con la esencia. Muy bien. Comprar el Mi Mix. Hombre, comprar el Mi Mix es difícil. Primero, porque no hay muchas unidades, no es fácil conseguirlo. Y es un teléfono que no es perfecto. Lo dijimos, la cámara especialmente nos flaqueó mucho. Yo creo que dentro de poco veremos terminales muy inspirados en el Mi Mix. Y que terminarán de perfilar los fallitos que tenía. Además, este terminal, ya te digo, ¿eh? No es sencillo encontrarlo. Está a un precio alto. Precisamente por eso, porque hay pocas unidades. Yo esperaría que creo que Xiaomi esto lo va a coger y lo va a hacer clarinete. Moraría mucho que el Mi 6 estuviera en cierta forma basado. Hombre, sería bastante la leche, ¿eh? Sí. Estefanía, que ve lo bravo. Saludos, señores. Quería saber desde hace un tiempo... Hola, Estefanía. ...qué se puede decir de los celulares Sony hoy en día. Lleva a la vez y nos han dicho que no están en la altura de la competencia, pero sigue siendo el nombre con la palabra calidad, pegada por detrás. Aunque siguen sin estar de los más vendidos casi en ningún lado. Me he tirado el agua encima. Esto no lo has visto. Una visión general de la marca. Gracias. Pues mira, Estefanía, hemos subido recientemente la revista del Sony. Esto es una tope reflexión. Sí. Como hace las autoreflexión. Esto es una tope reflexión. Un saludo rock. Puede que no esté viendo este vídeo, pero te enviamos algo. Pues hemos analizado el Sony Xperia XA Ultra y cada vez que analizamos un teléfono de Sony, la valoración al final es la misma. Si es que son buenos teléfonos y eso está fuera de toda duda. No está nada mal. El problema es cuando los pones a competir con sus rivales directos en términos económicos. El XZ es un muy buen teléfono para que por 700 pavos lo tienes realmente jodido. No por nada, sino porque si miras el mercado y analizas de una forma un poco más fría, pues quizá no es la mejor alternativa. Y eso que pasa casi en todas las gamas. Sí, y la verdad es que tienen, es decir, el XZ, por ejemplo, es un muy buen teléfono. El diseño me parece que está bien. El rendimiento es muy bueno. La verdad es que la pantalla es de muchísimo nivel. El lector de huellas funciona realmente rápido, etcétera, etcétera. Es decir, lo que pasa es que sí es verdad que, por ejemplo, en la cámara, últimamente están flaqueando las gamas altas con la cámara de los dispositivos, donde además debería ser donde menos flaqueasen. Porque son los Reyes fabricando los sensores. Deberían tener ahí una ventaja competitiva y algo les está fallando y les está generando algún tipo de problema. No obstante, repito, me parecen buenos teléfonos. Ahora, sí que es verdad que el precio yo creo que está 100 euros arriba de lo que podemos esperar de estos dispositivos. Pero esa es la situación, no sé, veremos en el futuro. Lo bueno y lo malo de este mundo es que cambia muy rápido. O sea, hoy está de aquí, mañana aquí, mañana aquí, tal. Es la más difícil. Parece la NBA. Que adivinar el futuro. Eso lo dije yo, un día. Esto es todo. Esta era mi lápida. En tu lápida lo pondré yo. O sea, le diría a la familia, no, no, que ya me hubiese sabido que pusiéramos esto y luego dibujar. No, pero quería que... Dibujar una picha, va, para putearte. Oye, vamos ya con la pregunta. Venga, llama. ¿No? ¿Ya? Venga, va. Métela. Métela. Por la mitad. Tres, dos, uno. Venga, tío, jaleo. ¿Cómo? Pregunta, Calu. Muy bien, pregunta. Muy mal, ¿eh? Bueno, hemos perdido un poco la ilusión del inicio. Pero otra vez hemos bailado y hemos hecho... Un hecho twerking y un hecho twerking. Fuego articular ellas también, Carlos. Rubén Ragnar, en mi pueblo... Está, me ha encantado, me ha encantado. Está muy bien, me ha encantado. Hay una que tengo guardada... Y vamos a hacer un trabajo de investigación sobre esto. Vale, hay una que tengo guardada en mi ordenador que no la metí. Guardado. Que la guardaré para meter en el siguiente. Vale. Es que es muy graciosa. Hoy la he leído otra vez y la vez que la veo me hace risa. En mi pueblo hay un bar de tapas que lleva muchísimo tiempo abierto y se llama Topes de Gama. Soy socio. Lai, si queréis saber sobre el blog en el negocio. Buenísimo. Además, la pregunta que no es... Bueno, sí, se pregunta. Soy socio. No, no somos socios. Oye, me interesa mucho saber sobre esto. No sé si nos podían mandar fotos. Alguna foto o algún... Que nos lleve. Hacemos una quedada ahí. Claro, claro. Hacemos una quedada en el bar Tope de Gama o Topes de Gama. Se llama el bar. ¿Cómo se llama el bar? Tope de Gama. Bueno, pues muy bien. Me parece súper interesante. ¿Qué pueblo es? No lo pones. Uh, dinos el pueblo, dinos el pueblo a la dirección e iremos ahí. A no ser que esté muy lejos. Por favor, déjalo y saldrás, te prometo, que si dejas la dirección y el pueblo, saldrás en el próximo preguntar. Es segurísimo. Y dinos... Y fotos, quiero fotos. Por Twitter o algo. Y dinos, o sea, lo más representativo del bar. Quiero decir... La tapa estrella. Sí. O sea, si le saliera ruso de la leche... Si hiciera un bar, ahora no sé cómo lo llamaría. ¿Cómo? Topes de tapas. Topes de tapas. ¡Bum! ¡Sí! Pepitas de oro. Sí, es que somos unos genios. No desalantados. Nico Parias me dice... Me encanta que Jaume siempre venció en Argentina al tirar de nombres de países. Bueno, pues me alegro que te guste, Nico. Pregunta amorosa. Ponte, ponte, ponte... Léemela, léemela como lo mereces. Hay una chica, una pasante... No sé qué significa pasante. No sé qué significa pasante. Me pone... ¿Qué pasa por delante? Me pone un montón. Una pasante en el trabajo que me vuelve loco. Cada vez me pasa enfrente mío. Cada vez que pasa enfrente mío, pero no tengo oportunidad de acercarme e invitarla a tomar algo. Ya que no estamos en el mismo sector. Y nuestros trabajos no tienen interacción entre sí. ¿Cómo has hecho? Entre sí. Pero de encontrar un momento, ¿cómo me recomiendan encarar? Además de esto, vale aclarar que no estoy seguro de si tiene novio o no. Así que tengo que tener en cuenta eso. Un saludo enorme y denme muchos ánimos para que se me dé la oportunidad. Carlos, problemática de la vida. Esto pasa a veces. A veces hay cosas que pasan delante tuyo. Esto bonito. Y tú tienes que coger la oportunidad o irte con el rabo entre las piernas. Sí, claro. El rabo lo vamos a tener entre las piernas siempre. O sea, es algo que te pasa algo extraño, lo vas a tener ahí. O sea, no me digas que no se da la oportunidad. Si pasa delante tuyo, o sea, si realmente tus ojos llegan a vislumbrarla, existe la oportunidad. No es que ve a 200 kilómetros. Vale, pues ahí no pasa delante tú. Pero no, es que trabajan... Pero si está al lado, si tú la ves pasar, ¿cómo que no hay oportunidad, Nico? Nico, Nico, mira, mírame. No es el de Suprapixel, ¿no? No. Nico, si el de Suprapixel estés utilizando una alias... Ya pregunto por el WhatsApp. Dejaremos narrar esto. Tú, Nico, te vas al lavabo. Te perfumas, te miras bien, te mueves el pelico. Va, y te dices a ti mismo, me lo voy a comer. Ahí. Te cargas de actitud. Y vas para allá y con toda la naturaleza del mundo... ¿Y qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Viste preguntar ayer? Por ejemplo. Vas un lunes y le dices, ¿viste preguntar ayer? Y dices, ¿a cómo? O le dices algo muy loco. Le dices, ¿tú eres lo de la frutería? Cualquier cosa. ¿Tú compraste melones ayer? Sí, porque esto... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué dices? ¡Bum! No, pero tú... Algo original. No digas lo que dice todo el mundo. Di algo original. Hola, ¿qué tal? ¿Qué? 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 La ambulancia que se ha caído un ángel de cielo? ¡Oh! ¿Tiana? Sí. Está un poco pasado. Pero bueno. Bueno, si te cae el papel. ¿Qué papel? Es que te envuelve bombón. No, no tires de eso, por favor. Tira de algo más original y más normal. Intenta no hacer el parias como haríamos nosotros. No, pero es naturalidad. Tío, acércate y lo oye. Tiene cualquier cosa que se te pasa. Y te comes el morrino. Y ya está. A lo mejor tiene novio, también te lo digo. Pero esto no le ayuda, tío. Es que te arme de valor y que se lo diga. Es que no pasa nada. Sobre todo, sobre todo. El no, pues no pasa nada. Inténtalo. O sea, no pierdes nada. Y si luego tienes novio, pues respeto máximo. Y ya está. Y adiós. Y ya está. O sea, no has hecho nada malo tampoco. Tú has visto a una persona, te ha gustado, la has querido conocer. Y no hay nada malo de eso. Y sabes lo que también funciona mucho. Que todo esto que te estamos contando, de fondo te pongas la canción de reggaeton lento. Para amenizar. Ahí de fondo. ¿Sabes? Hola de cuatro babies. No, hola de cuatro babies. No te la pongas esa. No te la pongas. Venga, Juan Diego. Esquivel dice... Sí, ahora que ya no son trozos, van a considerar al iPhone y móviles de otros sistemas operativos. Sus comparaciones, saludos, desde Piura, Perú. Pues claro que sí, Juan Diego. Ya hicimos incluso la comparativa en este canal porque ya metimos un poco la patita. Del S7 contra el iPhone 7 Plus y evidentemente. O sea, cada vez que llega un iPhone lo compararemos con sus rivales directos de Android. Eso que no es que para dudas. Perfecto. Emanuel Quiñones dice... Van a venir a los decimoquintos de Rubí en la joya San Luis Potosí, México. Like para que lo vean. Habrá una chiva de 10.000 pesos mexicanos. Creo esto pedagama. Está muy de moda esto. No tengo... Hay un montón de fotos, no sé lo que es. No he entendido nada de lo que ha dicho esta pregunta. Pero quería meterla para ver si alguien nos lo solucionó. Sí, decimos que es lo de la chiva. En serio, es que he visto buenas fotos. Y lo del Rubí, decimoquinto Rubí. ¿Esto qué es? Unos juegos ahí que... Unos juegos del hambre. Yo me imagino algo como que en México se ponen... Sí, no, no lo digo nada. David Juárez... Es que te he visto venir. Sí, sí. David Juárez Raimundo. Suerte que me has parado. Pregunta. Me quiero comprar el Moto G4 Plus, pero he visto que demasiado se han dejado por lo de la pantalla quemada o fantasma. Me da un poco de temor comprarlo. Por esa razón es que vengo aquí pidiendo su opinión si debería comprármelo o no. O si hay otra opción. Es cierto que ya es mal de una persona que lo comenta. Nosotros cuando lo analizamos, evidentemente, estamos un tiempo probándolo, pero las marcas pasan pasado unos meses. O sea, para nosotros en la review no dijimos nada porque es muy difícil. Pero sí que es cierto que mucha gente lo comenta. Lo único que puedo hacer es que te metas en algún foro similar para que veas realmente cuál es la magnitud del problema, ¿no? En HCC Mania y demás. Que seguro que hay un hilo y hay gente comentando. Y te dice, oye, pues sí, se nota mucho, se nota poco. Creo que en estos casos lo mejor es recurrir a algo así. Sí, y no sé, la verdad es que también para eso estáis vosotros, ¿no? Os invito a que en los comentarios, si alguien ha tenido el problema, pues lo comentes. Si sabe que es algo muy común, poco común. Y así también aprendemos todos un poquito. La verdad es que yo no tengo mucha información sobre eso. Sí que es verdad que, bueno, al final es un moto, va el Lenovo. O sea, es un terminal que tiene una garantía, que es una marca seria, que tiene un servicio postventa. No sé, eso también te debería dar una cierta seguridad. No sé si estos en concreto les están dando problemas a la hora de tramitar la garantía. Lo desconozco. No debería ser así. No sé. Yo trataría primero de deciros que si tenéis información la dejáis en los comentarios y luego de informarte un poquito más. Pero yo especialmente no me preocuparía tanto viniendo de una marca así, pero nunca se sabe. Totalmente. Seguimos y vamos casi terminando con Josué Garita. Hola, Topes de Gama. Espero que estén bien. Esta es mi pregunta. ¿Por qué ustedes no consideran a Xiaomi dentro de los teléfonos tradicionales? Y lo ponen dentro de los chinos. O sea, Xiaomi es una marca que saca terminales muy seguido y sumamente potentes y llamativos. Por lo más de que tiene buenas especificaciones. No entiendo a Huawei, es marca china y no es considerado chino. No entiendo si en mi país, Costa Rica, se distribuye oficial legalmente Xiaomi porque entiendo que Xiaomi es una compañía de teléfonos increíbles considerado chino y no tradicional. Vaya lío. O sea, la pregunta no te la he hecho un poco lío, pero entiendo lo que quieres decir y la respuesta es muy fácil. Está chino tradicional porque vende aquí en España de forma legal. O sea, paga sus impuestos, paga sus patentes, paga su IVA y tú vas aquí. Servicio por venta, garantía, un equipo de trabajo aquí, etc. O sea, tú vas, se te rompe y aquí vas a una tienda y te lo arreglas. Xiaomi no, no tiene soporte técnico oficial y eso es importante. Lo que me sorprende es que digas que en Costa Rica distribuye de forma oficial. Hasta donde yo sé, y me puedo equivocar, hasta donde yo sé, Xiaomi es una firma que solo distribuye de forma oficial en China. Y Brasil hizo algo. Y sí, Brasil hizo algo. Y lo que hay fuera de ahí son importaciones. Una importación no es una distribución oficial de Xiaomi o de una empresa que sea el distribuidor oficial. Con lo cual tiene las contraprestaciones negativas que ya hemos comentado. Por eso lo decimos. Y por eso, por ejemplo, aquí en España Meizu, pues sí, sí distribuye de forma oficial. Elephone, no distribuye de forma oficial. Pues así lo escribamos y lo diferenciamos porque para el usuario que lo compra es importante saber eso y tener todo eso en consideración. Porque no es justo hablar de precios y comparar chino tradicional y chino que no importa. Porque uno sí que paga el IVA, paga un montón de cosas que por eso cuesta lo que cuesta. O sea, el día que Xiaomi llegue aquí, si llega, ojalá, no costará lo que cuesta en ahora, en un importador, evidentemente, habrá que sumarle igual 150 euros o 200 en algunos casos. No os extrañe, porque ahí el sobrecoste va a tener que salir por algún sitio. Así que nada, señores, estas han sido las preguntas de esta... ¿Queda uno? No. Sí. ¿Queda el Edgar? Oh, es verdad. Ahora imagínate, mira Edgar, el yao maya te va a dejar sin contestación. Perdóname Edgar, te voy a responder con todo el cariño. Venga, léela, por favor. Bueno chicos, creo que tomar una buena decisión al fusionar los canales. Muchas gracias. Me pregunta es que saben de nuevo HTC, el que sería el reemplazo del HTC 10. Saludos desde... ¿Majahual? ¿Majahual? QuintanaRow. QuintanaRow. QuintanaRow, buen lugar, eh. Pues saben muy poco, la verdad es que se escucha muy poco por internet. HTC es una firma que ya sabemos que no está pasando un buen momento. El otro día leí que en España han chapado lo que tenían aquí, lo han chapado. Qué fuerte, tío. ¡Han volado! ¡Han volado! Muy tocho, eh. Que HTC ya no está en España, tío. Es lamentable y la verdad es que se ve muy poco. No sé, cuando sepamos algo hablaremos sobre él, pero sí que es verdad que no está levantando ya... Ya es que son malas señales, eh. Cuando ya no se levanta mucho hype, tal, no sé qué... ¿Tú sabes algo? No, yo no. Yo sé que tengo lo de HTC de España. ¿Cómo se llamaba? El Richard... Oye, no, es el Richard. No, no, el... Sí, hombre... ¡Richard! No, sí, tú dices el CEO, el chivo. Sí, no sé. El CEO. Sí, ya me vendrá. Ahora acabaremos de grabar y me vendrá el nombre. Así que nada, estas han sido las preguntas, nuestras respuestas a vuestras preguntas. Como siempre, en este caso ya lo vamos a hacer de forma tradicional. Dejad las vuestras preguntas para el siguiente pregunta en los comentarios, la de la fanpage. En la fanpage, si quieres, por favor, darle al like, que te va a gustar, porque vas a tener un montón de contenido. Pero lo hacemos ya de forma tradicional. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias a la gente que fin de semana... Eh, hay fin de semana. Es que esto de fiesta, me ha parado alguien y yo les saco información, por lo de topes de gama. A todos. ¿Y qué te dice? Que les mola. ¿Sí? Hay gente que dice, luego parece un restaurante. Y bueno, ya tiras acostumbrando. Que igual abrimos un restaurante. Puede ser. No es el logo. Así que nada, señores. Mañana noticias. Que vaya muy bien. Hasta luego. Adiós. Adiós.